Muy contento de estar aquí, muchas gracias por lo que es para mí y para la comunidad que represento el día de hoy, muy importante ese espacio, la medida en que represento una comunidad campesina que habita fuera de la ciudad y en ese orden pues digamos que no podría estar aquí como más con leche, es cierto, porque no es acorde con las temáticas que se están manejando aquí, pero del fondo sí. Entonces pues mi nombre es Omar López, no vamos a ir a feriar, vivo en la ciudad, en el municipio de Aferia de hace dos años, adelantando un trabajo cultural, un apoyo de la gestión cultural en el territorio, pero más allá que mi postura de artista, tengo como un campesino más que viene a manifestar y hacer una especie de compartir la experiencia que tenemos nosotros en el sector campesino desde la gestión cultural y de la importancia que tiene la generación de este tipo de espacios de debate para las comunidades, por ejemplo, campesinas, en el ámbito de la formación de políticas públicas para la cultura. Yo quería proyectarles un videíto para un pedacito del video. Es un municipio que desde hace alrededor de 30 años vive y manifiesta su economía, a partir del cultivo de la hoja de la coca, que ha estado inmerso en dinámicas de narcotráfico y de conflicto armado. Y pues con todas estas circunstancias, pues es evidente el abandono estatal al que ha estado no solamente el municipio de Aferia, sino en las comunidades campesinas del sur del Cauca y de muchos más departamentos de nuestro país. ¿Por qué hago medio en esto? Y para hacer de pronto una rectificación, ¿no? Porque los compañeros intentaron resumir el título de la ponencia en posconflicto y políticas de cultura y realmente nosotros las comunidades campesinas nos declaramos en un estado de posconflicto para nosotros. Es evidente que el conflicto social continúa y está en un momento más agudo. Pensándonos que estamos en una etapa de posacuerdo, la idea de esta ponencia es recargar la necesidad de las comunidades campesinas, de empezar a transformar, a hacer transformaciones reales en las políticas públicas que están designadas a este sector poblacional del país. El Campesitado Colombiano, el movimiento social, ha buscado históricamente, desde hace muchos años, un reconocimiento especial como una comunidad poblacional territorial diferenciada, ¿sí? Y esto que toda su palabra vería que significa, pues, un reconocimiento en una serie de tradiciones, costumbres y hábitos que lo distinguen de otras comunidades, como la indígena, como la comunidad Rezar, como las comunidades Afro, como las comunidades Front, ¿sí? El acervo cultural y el repertorio de prácticas culturales del campesinado colombiano se puede identificar, ¿sí? Está representado en prácticas como, por ejemplo, la economía campesina, el trueque de semillas, la mano cambiada, que es esta forma de cambiarse el trabajo y de cooperancia del trabajo en las fincas. También está la huerta casera, ¿sí? La huerta casera alimentaria y medicinal, que es la tradición de tener plantas que hacen parte de la cocina, del alimento y del campesino, y también la medicina como tal, la narración oral en torno al fogón y a la cocina. Son tradiciones y son prácticas culturales que no han sido reconocidas por el Estado colombiano, que han sido de alguna manera invisibilizadas, ¿sí? Estamos sometidas por las comunidades campesinas. Y lo que viene reclamando precisamente este sector, y que por eso digo y siento que en realidad sí estamos jugando un papel muy importante en el Congreso del Arte Urbano, y es porque este año para el campesinado colombiano ha sido bastante agitado. Pues todos ustedes saben que estamos en el marzo del posacuerdo, que se han firmado los acuerdos de La Habana, que para nosotros como campesinos es una herramienta fundamental para el reconocimiento de nuestros derechos, para la posibilidad de participar efectivamente en ciertas herramientas de la política nacional, departamental y local, para reclamar ciertos derechos que han sido utilizados a lo largo del tiempo. Cabe resaltar que en los meses de marzo a abril, en CAL, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, emitió un concepto intelectual, no académico, en la que reconoce al campesinado como un sujeto de derechos, y en la que hace la recomendación respectiva al Estado colombiano de que incluya, desde la demanda que hace el campesinado hacia el DANE, para ser reconocido como un sector en el sexo del 2017, a la que fue negado. Se instaura posteriormente, después de este concepto del ICAN, hace dos meses aproximadamente, el Departamento de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también hace una, ¿cómo se dice?, se pronuncia, ¿sí?, frente a los derechos y deberes del campesinado a nivel mundial. Entonces, digamos que hay un caldo de cultivo, ¿sí?, especial para el campesinado de Colombia, que le permite también, digamos como, fortalecer ese proceso de reconocimiento que viene buscando desde la política, desde las intervenciones de los movimientos sociales y, ¿por qué no?, desde la formulación o, por lo menos, el estudio de una política cultural específica para el campesinado colombiano. ¿Y esto qué significa? Pues, la Escuela Cultural Campesina, que es el proceso que venimos acompañando, no solamente estoy yo, hay varios compañeros en varias ramas, es curioso que los cuatro profesionales que nos están acompañando, en el proceso casi que a voluntad, porque cuando se consigue algo de recurso, ellos, pues, están allí, son de la Universidad del Cauca, un artista plástico, un licenciado en música, dos licenciados en música, dos artistas plásticos. Tenemos en la Escuela Cultural Campesina, que es un proceso que nació el año pasado, que buscaba simplemente agenciar procesos culturales en el marco de una comunidad arrasada por la cultura del narcotráfico. ¿Sí? Nosotros dirigimos, a partir del muralismo participativo, como vieron en las imágenes del video, ahí estaba Morareta, estaban los montañeros de la montaña, empezamos a pintar murales en el municipio, ya después de 18 meses llevamos alrededor de 25 murales, en los 13 colegimientos del municipio, y se nos fue creciendo la cosa, se nos fueron acrecentando también las necesidades, y en aras de eso, empezamos a tomar puertas institucionales, y se han logrado algunas, con la asesoría de Oscar, tuvimos la fortuna de empezar a ver cómo se podía montar el Consejo Municipal de Cultura, que para nosotros, pues, cuando vimos la chorrera de, bueno, leyes, artículos y cosas, pues nosotros no teníamos idea de cómo hacer eso, pensamos que fue un aparataje complicado, y de alguna manera fue demasiado fácil, porque a las comunidades están en este estado de vulnerabilidad, en este estado de búsqueda de conocimiento, digamos que el Consejo de Cultura logra, a través de una herramienta muy básica de ejercicio, hacer visibles a los líderes estudiantiles, comunitarios y sociales, que representan a ciertos sectores de la cultura, como es el teatro, la música, la danza, la pintura, las artesanías, la gastronomía. Bueno, no se ha montado el Consejo Municipal de Cultura, no es práctico, es decir, no está activo, se logró renovar el acto administrativo en el que lo establece, se convocó en las personas, fueron a la primera sesión, no fueron a la segunda, al acto de constitución, entonces estamos ahí en yoga. Pero digamos que, frente a lo que decían los compañeros hoy, de dejar el miedo con la institucionalidad y apoderarse de eso, pues digamos que reafirmamos esa postura, y demostramos una vez más con la experiencia de la Escuela Cultural Campesina que sí es posible, que sí es fácil gestionar, bueno, no es fácil gestionar, pero sí hay puertas en las que se puede tocar, que se pueden, digamos, aprovechar, mucho más en aras y en un contexto de posacuerdo, porque, insisto con lo de posacuerdo, y es precisamente porque muchos han tildado, digamos que en el proceso de paz, o en el acuerdo final para la terminación del conflicto, como un apotreto de palabra bonita, ¿no? como que usted bailes, cultos y burro, no, eso es lo que dice ahí, eso es una machera, y ahora sí, se acabó la guerra, y entonces acá sí estamos en el postconflicto, y resulta que son, uno no puede llegar a decir una cosa de esas, así como tan bárbaras, porque hay un conflicto de más de 50 mil años. Entonces, el conflicto armado se detiene, el conflicto social continúa, ¿cierto? Pero la responsabilidad de la sociedad colombiana, de los intelectuales, de la academia, de los sectores populares, del sector industrial y privado, de los congresistas, de sacar adelante este acuerdo de paz. Va más allá si beneficia a la guerrilla de las Paz, al gobierno de Santos, o a X o Y persona en particular. Yo creo que aquí es necesario ponerse la mano en el corazón y en los pantalones, y asumir este proceso de paz como una oportunidad de cambio, como una oportunidad para empezar a formular políticas pertinentes, eficaces, consecuentes, con las necesidades de este país. Para nosotros los cauchesinos, digamos que la Constitución de 1991 abrió una puerta muy amplia de participación democrática, bueno, no solamente para la cauchesina, sino para toda la sociedad colombiana, en la que muchos de nuestros derechos que jamás habían sido tocados en cuenta y que jamás habían sido, digamos, puestos sobre la mesa para la sociedad, con la Constitución del 91 se logra visibilizar. Y el marco normativo que arranca la Constitución del 91 lo que permite precisamente es visibilizar ese tipo de comunidades, ese tipo de necesidades de la comunidad de participar, de formular, ejecutar y fiscalizar todo lo que pasa en sus territorios, con la ley de defensa, con la ley de turbes, con los indígenas, se abren un poco de puertas. Entonces, ¿qué terminan siendo? O por lo menos desde el análisis que hacemos nosotros como líderes culturales, ¿qué terminan siendo los acuerdos? O bueno, ¿qué terminan? No, ¿qué posibilitan los acuerdos en este marco? Pues, precisamente, que el campesinado colombiano sea reconocido como una víctima más del conflicto armado, y como tal, un actor muy importante para definir cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser las instancias, cuáles van a ser las valeras y pautas que vamos a tener nosotros mediante la legalidad, mediante la legislación, para implementar, promover, ejecutar, fiscalizar, vigilar, las políticas, las metodologías de participación del campesino en todo el ámbito de la vida civil. Lo que necesita a mí aquí en este momento es la cultura. Entonces, ¿cómo desde la cultura, como desde los colectivos culturales, como desde recoger todas estas experiencias de las instituciones educativas, que digamos fueron los que echaron al hombro la cosa de la promoción de la cultura, a través de las prácticas artísticas y folclóricas, ¿cómo desde eso ocupamos todas las figuras que aparecen en los acuerdos? En todos los puntos de los acuerdos el campesino es reconocido, ¿sí? Y hay una distancia de participación. En el punto uno de la reforma rural integral están los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque se le está dando la validez territorial al campesino para que piense su territorio, ¿sí? Para que arme su economía, para que la defienda, para que la construya. Entonces, en el punto dos de participación política el campesinado también con las circunstancias especiales y además tiene un puesto para defender su territorio, ¿sí? En el punto cuatro, que digamos que toca más a aquella en el programa de sustitución también tenemos un puesto para la generación de políticas, ¿sí? En el punto cinco de víctimas, pues mucho más también porque fueron las personas del campo colombiano las que vivieron el horror de la guerra y las que están no solamente llamadas a ser repagadas sino hacen parte de los procesos de reparación y la recomposición social. Entonces, la escuela cultural campesina viene siendo eso. Viene siendo un espacio de encuentro, ¿cierto? Para que los líderes y gestores culturales se reúnan en torno a pensarse cómo estas prácticas artísticas y del folklore campesino pueden ser una herramienta importantísima para la recuperación del tejido social, ¿sí? y para la promoción de... de... de la... ¿cómo se dice? de la... de esa relación entre víctima y victimario. Para nadie es un secreto que el municipio de Algeria ha sido de alguna manera en la historia beligerante, ¿no? y... digamos que... en frente a los hechos que acaban de ocurrir en la... o la masacre de Tumaco el campesinado puede estar llamado, ¿sí? a salir a las calles a defender el acuerdo porque es la única arma o la única herramienta real de defender lo que puede pasar en esas comunidades es... el mal del... 70% de Algeria vive en la baja época si erradican si se... si se arma un conflicto nuevamente o sea un conflicto... agresivo con las comunidades pues... los... los... los más culpables eh... los más... afectados pues van a ser... estas... eh... las comunidades y nosotros no podemos permitir eso eh... el llamado a la invitación la... 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 las propuestas para la gestión de la política eh... del campesinado y... ¿y cuál es la propuesta? pues la propuesta y es una manera de invitación a que... acompañen estos procesos ¿ay? a que se... 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 se vinculen a... 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 a.... a... los... a... 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 donde los pueblos del campesino se reúnen para conectar sus semillas, para bailar sus danzas, para hablar de mediría, para hablar con el problema del agua, para hablar con la diferencia de la tierra. Y todas estas prácticas culturales, artísticas o no, ayudan a salir del conflicto social. Entonces, para finalizar, quiero agradecer enormemente a el Congreso de Arte Humano, a la Red de Arte Humano, los felicito por abrir este tipo de espacio que estaba esperando en la ciudad de hace mucho tiempo. Creo que es pertinente que se extiendan a la periferia, afuera de la ciudad, porque afuera de las ciudades también hay muchas voces que tienen mucho que contar y que además tienen que ser contadas, porque hacen parte de todo el repertorio cultural y tradicional del Cauca. Entonces, nada, muchas gracias. La Escuela Cultural Campesina funciona con recursos propios también. Hasta ahora no han recibido ningún apoyo de la institucionalidad municipal, parlamentario nacional. La semana pasada, esto llamó al cuña, ¿no? La semana pasada recibimos la visita del Ministerio de Cultura y fuimos escogidos o seleccionados como mejor experiencia, ¿cómo es? Mejor experiencia significativa del principio con la promoción de la cultura. Teníamos una entrevista próximamente en Bogotá, en Bogotá, con la biblioteca nacional, estamos pidiendo la implementación de una biblioteca pública mundial para el proyecto de Ceylanín. Ya tenemos una sede, cortos auditorios, sin sillas, pero un poquito de pintura. Tenemos unos equipos audiovisuales con los que hemos venido elaborando los videos y los talleres. Tenemos mucha pintura gracias al trabajo acumulado de los colectivos con los amigos, como el colectivo Monagena, los montañeros de la montaña, y otros amigos pintores ingresados de la Universidad Cauca. Y abrimos próximamente, con el apoyo a algunos líderes comunitarios de allá, la banda de Chirilea Infantil, que empezó a funcionar con el profesor Luis Eduardo Cuellas, que es ingresado de aquí de la Universidad Cauca, que trabaja en el conocimiento en la que ahora ustedes se vienen cosas muy chéveres. El festival que vieron fue el año pasado, en víspera del plebiscito. Lo hacíamos como para apoyar el plebiscito gracias al apoyo de la Asociación Campesita de Trabales de Agenias Carta y de la Federación Científica Vita y Afensuado. Este año no se pudo hacer por motivos de recursos, esperamos hacerlo el próximo año, y están todos cordialmente invitados a que participen en el Arbelia. Es un municipio muy, muy bonito, que tiene muchas cosas para dar, que lo necesita a la academia, a la institución como tal, para que juntos pues podamos construir esa paz tardelada que necesita este pueblo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.